Ah, check it out, J. Danny Bro, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, check out La vida de una manera muy diferente, ya no soy el mismo de antes Cada vez más pulido este diamante, antes soberbio y arrogante Ahora humilde y cantante, frío como un servio en la milicia Nervios de acero, de silicia, sangre fría como la ordalía Adrenalina de cien a cero, hoy en día tengo el control de mí y de mis días De mi tiempo y de mi vida, y eso no lo sabía Soy independiente como Ross, vine por toda la jerarquía Pa' demostrar la falsedad de la industria en su monarquía No promuevo la anarquía, pero saben que siempre acelero como un guía Pienso, luego actúo, sin egocentría Maduré el hielo y cómo me sentía Ajusté la cuerda de mi vida, siente la tensión de mi liga Five, five, five on my pad Three, three, three God's right, seven, seven, look it straight Soy diferente, sola, espera Soy la nueva era y no hago de borras o sombreras Nena, cambie de aires como Argentina capital Transformé mi forma, transmute Evoluciones, soy energía natural Cinco, cinco, cinco Veo la vida con otros ojos Ya no forzo en los cerrojos Se me abren solas las puertas Salida Gracias al día arriba, me siempre me cuida Descarte mi sharingan Cupila, negro y rojo Resteca tu templo Pisa fuerte el dollo Energía infinita Cinco, cinco, cinco El fin del petróleo está cerca Ahora consumen de mi gas Gas para cada transfracción El fin no está cerca Soy la nueva era Energía Cinco, 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 cinco Quanto zijn nee ¡Oh, oh, oh, oh!